Tan criminalmente loco que tendrán que enviarnos al conformatorio Zip Plan perfecto Y cuando quieras encuentra todas las series animadas en Disney Plus Hay dos tipos de personas papá, las que tienen un b-bot y las que no Hola Barney, soy tu mejor amigo salido de mi casa Así amigos es para lo que está hecho Solicitud de amistad Y si no puede hacer eso, él es inútil ¿Te estás divirtiendo conmigo? ¡Corre! Hola hijo, ¿qué tal el b-bot? Las manos donde pueda verlas Ronda Error, disponible ahora, solo en Disney Plus Los chicos tienen una magia interna que los hace únicos Y los padres hacen magia para que a sus hijos no les falte nada Con jugos y chocolatadas magio, la vuelta al cole es más rica y divertida Volve al cole con tu magia intacta Vuelve con magio ¿Buscas un seguro de auto? Compara en casa, compara decenas de aseguradoras a la vez Busca en comparaencasa.com Compara en casa Disfruta de tu cajita feliz Y libera la diversión Junto a los juguetes de Stitch de Disney ¿Buscas un seguro de auto? Compara en casa, compara decenas de aseguradoras a la vez Busca en comparaencasa.com Compara en casa La espera terminó Volver a estudiar nunca había sido tan divertido Regresa a clases con actitud Con la alegría de volver a compartir Y la curiosidad de todo lo que viene Encuentra al héroe que tienen dentro Para tener toda la agilidad que necesitas en esta nueva etapa Recuerda, la vida está llena de aventuras Y grandes amistades Tus amigos te están esperando ¡Súmate a la diversión! Encuentra todos los productos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars en tu tienda favorita Lo siento, Charlie Nigel, Kyle Soy Mark Eso dije Son buenos chicos, Jimmy Todos Ya se hizo ir A levantarse Y él es Paul Buenos días, Paul Convertimos nuestras dos familias en una Gracias, muchas gracias Gracias Gracias, Kate Se sintió como si hubiera algunos niños extra Yo no reconocía varios ¡Todos fueran ya! ¡Estén bien! Somos los Baker ¿No te dije que tendríamos todo? ¡No! ¡Ay, yo la pegué!